ayer turmalet y hoy otra etapa de aupa estamos en francia de nuevo pero vamos a conocer un puerto inédito para la vuelta aunque conocido para el ciclismo profesional y voy a entrar en navarra y ya sabéis si hay hay un invitado muy especial que nosotros que miguel indurain que nos puedes hablar del arrao de todo el pasado miseria lo he pasado bien es un puerto no de los clásicos de francia pero acogiendo su fama en la vuelta primera vez acaba en navarra y yo creo que puede dar si tienen ganas pueda espectáculo pasar después el turmalet las fuerzas de un poquito justo segundo día hará mucho daño y vamos a enseñarlo a la gente para que sepa qué es esto del arrao que muchas veces aquí ya lo conocéis pero en muchas zonas de españa no es bonito seguro que disfrutan vamos a enseñárselo y el principio arranca que se las agarra no hay tres kilómetros que algunos cuentan como puerto otros no pero normalmente empieza aquí en el pueblo conocidos ya veo aquí está casi fronteras con tu casa no me gusta lo que veo ahí miguel y nada más pasar el pueblo empieza no pero digo que pone fermé para algunos y algunos seguro que es cerrado madre mía otros abiertos otros a dar guerra o sea esto es largo pero duro no los de kilómetros y empieza a puertito empieza con buenas rampas bueno miguel yo ya veo el 10% continuo esto va a durar mucho así o no no empieza un poco fuerte y luego ya sé suavidad no la vida ahora seguro de esto empeora o sea que tranquilo madre mía que luego vienen ya rampitas un poco más fuertes miguel últimamente te veo en este puerto no sé aquí peleando con él me sentó en el 96 me sentó mal la etapa de tour que pasó aquí y aquí vengo desde en cuando a ver si le do más no consigo mejorar los tiempos pero que va cada año cada año peor no pero es porque le han echado más tierra que a veces está más alto oye me buscas unos días estupendos aquí es que aquí hay que venir con buen tiempo y con malo que comen los lobos aquí hay que venir a disfrutar sufrir pero disfrutar y hablando de la vuelta a españa hoy día después del tour malet con el obisky hoy suben antes de éste y sabe tiene miga es lo que era lo que subió el tour y ganó frun piedras a martín pero por otro otro subidita y dura y no tiene nada que envidiar a este ahora rau sí o sea que fíjate con el esfuerzo eso de ayer hoy tan duro posiblemente hoy a lo mejor se decide la vuelta a españa bueno al final no es muy duro pero si tienen ganas terreno para hacer daño tienen y yo creo que decidí sí porque también final de vuelta pues hay que hay que jugar sobre todo ya hombre yo creo que llegan un momento muy buenos a 14 13 14 la etapa todavía hay fuerzas ambición la genera tampoco estará muy clarificada y alguno verá estos dos días para liarla sí porque ya al final final es más ya que sobrevive y es atacar tienes que tener un poquito de fuerza aquí a meta quedan todavía kilómetros 57 y es un terreno que en principio pone bajada pero hay alguna emboscada por medio todavía quedan diez para arriba miguel se me está haciendo un poco pelota esto pero luego hay un descansito también arriba antes de afrontar lo bueno y qué terrenito que época cuando éramos escaladores la época más bonita disfrutados aquí en los puertos deseando que llegase el esfuerzo y sí sí no veo qué la parte del bosque se acaba que al principio son unas curvas mientras en un bosque de unas rectas y aquí se acaba el bosque y sales ya a lo que es la parte primera a la parte final y si hace calor aquí ya te va a dar bien todavía no puedes esconderte sí sí las sombritas esas eran súper agradables quedan siete para coronar así que casi aunque me hablas siempre de una subida falsa una cima una cima hay una cima nada dos kilómetros de aquí luego hay hasta una bajadita que parece que te animas que ya has coronado pero luego te queda otra vez el tramo final que es bastante duro siete kilómetros todavía ya sin árboles sin bosque el problema aquí es que ves dónde acaba si vas bien es bueno pero si vas tocadito te vienes abajo el problema de estos puertos que son tan duros que uno no termina de disfrutar el paisaje pero tiene bonitos paisajes si vienes en carrera no pero si vienes a disfrutarlo voy a subirlo te puedes parar haces una foto un selfie las miraditas coges fuerza y otra vez para arriba pues ya sabes que algunos ciclistas eso de parar es como verse vencidos por el puerto porque enseguida las aplicaciones estas cantan enseguida ahí pique ahí a ver quién hace mejor tiempo pero dónde está la falsa cima se me está haciendo pelota ya tienes buenas vistas o sea hasta la biarría o sea que no me fío no ahí todavía me queda aguanta aguanta nervio o sea no ataca todavía todavía no antes siempre iba sentado pero ahora ya hay que ponerse de pie me pongo de pie me vuelvo a sentar como la canción infantil al 12% es que no no ha bajado al final de nada de las curvas que coge ya más del 10 sin descansito pero yo hasta ahora voy bien miguel yo creo que ahora puedo atacar luego no sé lo difícil no es atacar lo difícil es mantenerlo pasa que le ves a bn pool que lo hace tan fácil aquí primera cima de este puerto de la rau como dices tú cima falsa la cima falsa una bajadita que guay que bueno que bueno que bueno arriba la cima el pistas y último tres kilómetros hoy te ricos con la fuerza de esto ya se hubiera muy bien pues vaya para torras tenía más que tú miguel se dice que pasa aquí tanta gente por aquí sí sí aprovecha beber tú no bebes qué pasa al cobi ya agua poco ya está dos subidas miguel todo hasta arriba subida ya pues son dos kilómetros y aquí me marca rojo rojo y rojo y el problema que los ves y alguno quedadito los ves y ya se hace el esfuerzo por entrar joder si todavía estoy a tiempo de llegar con los de adelante oye otro detalle el carretera más clásica de ciclismo clásico casi de nuestra época sí sí yo creo que sí tú no sudas entonces no bebes agua no sudas ahora venía para sudar yep yep a la elega elega ese siempre nos acompañaba siempre iba cerca a la elega son para guan que no tenemos información peses ni historias yo cuento que vi viendo fotos en el 92 la primera vez que llevaba cuenta kilómetros yo en las carreras pero te daba la hora el tiempo que habías hecho el bici y el kilómetro sí sí pero era un salto porque claro de así sabías más o menos cuántos kilómetros te quedaban o te orientabas una hora que te dice todo oye me huele que ya estamos arriba ataco ya última reta sí ya toda arrancada esa explosiva pero espera un poco no 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 ya mira 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 vamos a mirar el paisaje hombre mejor que atacar miramos el paisaje la cima falsa aquí se ve la cima últimos 100 metros de este puerto el caladro de los hulvos se agarra más duro duro y largo larguísimo 15 kilómetros ya son palabras mayores uy que negro está bueno y tú sí sí para allá para donde vamos está ahí vamos allá sí sí creo que te vas a mojar perico Indurain creo que te vas a mojar y si acabamos el pericopuerto aquí en Larrao no está mal y nos ahorramos el arra el arra del agua pero otra vez nada ahí cerquita pero con que los señales lleva yo creo que ya vale está ahí venga pues el pericopuerto y la meta del día de hoy decimocuarta etapa está allí venga nada un placer que duro es el ciclismo el que quiere que vaya ya por fin la bajada nuestro terreno ya para bajar hay que también haber subido bien si subes con fatiga la bajada se acumula ¿es buena o mala esta bajada? es rapidita y tiene alguna curva un poco engañosa el asfalto lo que pasa es que esto es carretera de invierno y el asfalto a veces está bien a veces mal depende un poco pero para la época de la vuelta ya está bien uuuh qué miedo esta va a ser traicionera esta curva has cogido confianza al resto y ahí te vas a pegar un buen susto y la tormenta que se acerca señores y en el perfil he visto que aquí hay una trampita si vas bajando bajando te coges confianza y un puertecito creo que es de tercera pero pero con tramos rojos no, bueno aquí me marca todavía un tramo rojo y salve la rau y este repechito va a parecer que esto es otro de primera la tapa cuántos kilómetros 162 ah, bien la distancia está con estos dos se va a hacer muy larga mira, tiene pinta esto a cada vez allí sí últimas curvitas y ya otro más bueno, pues nada son 700 metros habrá que darlo todo y no me bebes nada de agua nada así va todo cervecita como Alejandro, ¿no? un par de cervecitas el secreto de la longevidad 150 metros ataco ya, Miguel hacer largo esto es de nada pues igual no sé yo el día de la tapa no sé si se habrá tormenta de carrera pero hoy si la libramos casi un éxito está poniendo negro negro corto de laza tercera ya digo que a algunos se la va a hacer como si fuese de primera de noche algunos se la va a hacer de noche aquí ahí está viviendo pero salimos o no salimos salimos o qué yo quiero quiero ser ciclista para días como hoy poderlos disfrutar viva el ciclismo viva la épica del ciclismo español ay el ciclismo el ciclismo ya no es para nosotros esto del agua nunca ha sido lo mío el agua o el agua este raro del agua no ha sido buena mezcla bueno un día que veremos trascendental de la carrera afortunadamente o desafortunadamente para ustedes pero afortunadamente para nosotros la lluvia nos ha impedido hacer esta extinción hemos hecho los puertos quiero decidir la etapa y este es un puerto empieza así unas rectas un poquito duro luego ya es más llevadero y la parte final es suavecita las fuerzas depende de las fuerzas de cada uno agónica ya es la agónica y la resistencia mejor verlo ya en directo bueno que nos estamos mojando demasiado vámonos venga Miguel muchas gracias a ti hasta ahora a seguir también yo que coste que no quiero subir Miguel me quiere me está obligando ya sabes que soy de calor no nos lo haces estar emboscadas no nos lo haces no nos lo haces